El senador Iván Cepeda reaccionó hoy a la decisión de la Sala de Instrucción de la Sala Penal. Reiteró que nunca ha manipulado testigos y señaló que en cambio ha sido víctima de un montaje igual al que le querían achacar a él. Por eso le pidió al senador Uribe que renuncie a su curul. Patricio Uribe. En 2011, el congresista Iván Cepeda, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, visitó las cárceles del país con el fin de constatar las condiciones en las que se encontraban los reclusos ante las continuas quejas de estos. Durante algunas de sus visitas, Cepeda se entrevistó con paramilitares condenados que pagaban sus penas y que temían por su vida por haber sido testigos en algunos procesos abiertos contra los hermanos Uribe Vélez. Él es presidente de la República y su hermano Santiago. Entre los paramilitares que hablaron con el parlamentario estuvieron el jefe de un bloque paramilitar y el hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez. Los fundadores y creadores de lo que se permitió llamar el documento son los secretarios que se decidieron con Uribe, Vélez, Santiago y su hermano, Santiago Ayol, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Santiago, que apoyó mucho a Uribe Vélez, apoyó también mucho al hermano con lo que fue lo militar. ¿Cuál es su hermano? Santiago, que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. En 2012, el expresidente Uribe denunció penalmente a Cepeda por haber presuntamente manipulado a Sierra y Monsalve para que declararan contra él y su hermano Santiago. Después de seis años de investigación y recopilación de testimonios, interceptaciones telefónicas y otras pruebas, la Sala Penal de la Corte Suprema se abstuvo de abrir investigación contra el congresista y, por el contrario, encontró razones para pedir que se abra otro expediente para investigar la conducta del exjefe de Estado por los mismos hechos, es decir, por manipular testigos en contra del hoy senador. El acusador en este caso ha terminado siendo el que aparece en esta investigación como el jefe real del cartel de los falsos testigos y como el jefe de una organización en la que hay distintas personas fungiendo de intermediarios con criminales para evitar que su jefe pueda ser acusado. Iván Cepeda dijo que con la decisión de la Corte Suprema de hoy, el expresidente Uribe debería renunciar a su curula en el Senado, no solo por las sospechas que recaen sobre él, sino porque la Sala Penal también encontró que otros procesos por masacres en Antioquia y por relaciones con el paramilitarismo pueden tener relación con estos hechos. El de las masacres del Aro y la Granja o también el proceso de la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, se comienza a desentrañar un sistema mediante el cual hay personas que fungen como intermediarios entre Álvaro Uribe y los falsos testigos que comienzan a hacer acusaciones en mi contra. El apoderado del senador Uribe y de su hermano Santiago, Jaime Granados, aseguró en un comunicado divulgado hoy que interpondrá un recurso de reposición contra la decisión de la Corte. No existe en el mismo ningún elemento que acredite o siquiera sugiera que el presidente Álvaro Uribe Vélez haya realizado cualquier acto tendiente al direccionamiento de algún testimonio en contra del senador Iván Cepeda. La Corte también solicitó protección para quienes se sostienen en sus versiones iniciales. Gracias. Gracias.